Que a él, lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de ti olvidarme Aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitar del viento la armonía? ¿Cómo negar que te ame, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al ver que el predestino nos condena Viviendo y que me olvides tengo miedo El corazón me dice ya no puedo No puedo a mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo impedir que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? ¿Cómo impedir que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión?